Y saludamos ahora a don Ángel B. Casino, gran estratega y asesor político de ese fenómeno llamado Rodolfo Hernández. Pues, P. Casino ha sido estratega de varios líderes políticos en el país. Lo fue, por ejemplo, de Juan Manuel Santos, de Gustavo Petro. Y quien logró, digamos, llevar a la cima a un competidor casi desconocido a quien se le adjudicaban pocas posibilidades de éxito. Juan Carlos, buenas noches. ¿A qué atribuye usted el fenómeno Hernández? Bueno, primero buenas noches a mí. El fenómeno Hernández, yo creo que si voy a atribuirlo a algo, es que Rodolfo es lo que es. Es auténtico, es un hombre que es la verdad de Rodolfo, es él mismo. Y lo que dice parte de la convicción de que esa es la verdad de él. Entonces, Rodolfo dice las cosas como él siente que son. No se anda convuelta, no se maquilla para presentar las cosas. Y bueno, con las cosas que puedan pasar cuando uno dice directamente lo que siente. Sí, es decir, él es una especie de antisolemnidad. Exactamente. Ahora le dicen disruptivo, pero Rodolfo lo que es, viste, es antisolemnidad, lo dijiste bien. ¿Por qué él es tan no convencional? Yo lo conozco a Rodolfo desde hace más de 20 años. Fue cliente mío en una época que yo tenía una agencia de publicidad. Y siempre fue así. ¿Él instituase publicidad? No, no, no. Yo tenía la agencia de publicidad y él tenía sus edificios. Sí, sí, sí. Y con Rodolfo hay una identificación que hemos tenido que a él le interesa mucho el urbanismo y le interesa mucho la arquitectura y a mí también me interesan, son dos temas que me interesan mucho. Pero siempre fue un hombre espontáneo, natural, con una carga de humor muy a flor de piel. Sí. Sin, por ejemplo, cuando vos lo ves y lo comparás con lo trágico que es Gustavo, Rodolfo es todo lo contrario, es natural, es fresco, transmite alegría. ¿Por qué esa es la actitud de Rodolfo? ¿Por qué él comete a veces tantos errores o equivocaciones que uno ve que es por apresurado porque no se entiende? Es como el natural de él que lo hace ser rápido de palabras y a veces se pone ansioso para expresar. Y cuando expresa desde esa ansiedad y bueno, a veces dice algunas palabras más de las que sería conveniente decir. Pero él no es un hombre que se anda midiendo. Es un hombre que dice lo que siente y entonces, pum, fluye, por decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, usa malas palabras con mucha facilidad. Sí, sí, sí. Pero es lo que le pasa a la gente normal. La gente normal, en la conversación normal, usa malas palabras. Yo uso malas palabras, no sé vos, pero yo uso malas palabras a veces. Ahora, cuando uno se pone en un plan de estar correcto, ¿viste? Mide tal vez las palabras que usa. Rodolfo es tan de verdad lo que es Rodolfo que, bueno, salen las malas palabras, las palabrotas que le dicen, ¿no? Usted fue asesor también de Gustavo Petro, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí? Nada, en el 18 hicimos una campaña muy buena con Gustavo. Nada, llegamos a la última noche cuando se perdió la segunda vuelta. Esa noche fuimos a comer Gustavo, Verónica, el otro asesor estratégico, Alberto Sinfuegos y yo. Comimos con un par de amigos de la campaña y esa fue la última vez que lo vi a Gustavo. Gustavo vive su mundo, ¿viste? Y nunca más lo volvió a ver. ¿En ese momento no existía Rodolfo Hernández? No, para nada. Era mi amigo, pero no existía políticamente en ese plan. ¿Era gobernador tal vez? No, no, no. En ese momento... Bueno, mentira, no me acuerdo si él era alcalde de Bucaramanga, no sé. Pero yo no tuve nada que ver con él como alcalde de Bucaramanga. ¿Y cómo decidió usted pasar de Petro a... Son desafíos. Fíjate que los desafíos que me plantea Rodolfo. A mí me gustan los desafíos, ¿no? Y Rodolfo me dice, Ángel, quiero que me ayude en esto, ¿no es cierto? Porque yo encuentro a Rodolfo en un momento complicado. Cuando él se fue a hablar con el Papa, se quedó en Roma, etcétera, etcétera. Y se vino abajo en el nivel de aceptación o de intención de voto que había logrado. En ese momento, aquel me dice eso y empezamos a hablar. Y me dice, yo no quiero gastar plata. Y yo le digo, ¿por qué no querés gastar plata? Una campaña política cuesta. Y él me dice, porque quiero mandar un mensaje de austeridad. No me importa que me van a reponer esa plata. Yo no quiero gastarle la plata a los colombianos haciendo una campaña costosa. Entonces, la campaña costó 3 mil millones y en monedas. Fue una campaña realmente bajísima. Entonces, toda la apuesta fue hacer una cosa orgánica que funcionara por la espontaneidad de la gente. Ahí está la magia de la estrategia que hubo. Pero él partió de eso. Lo otro que partió fue trabajar con el grupo de Bucaramanga, de que son chicos y chicas muy jóvenes. Yo trabajé con mi hija Luciana, que tiene 24 años y que es un enlace. Es mi co-equip, pero ahora, sí, sí, sí. Mira vos las cosas. Sí, mi hija es psicóloga y socióloga. Entonces, ella estudió y se graduó de lo que yo no me gradué. He estudiado toda mi vida, pero yo nunca me gradué. ¿Y sigue con él? Sigue, sí, sí. ¿Asesorándolo? Está acá asesorándolo. En este momento está en Miami. Y la edad de Hernández, ¿alguna vez le leí a usted que lo comparaba ahí debido a su edad como el gran sabio de la tribu? Sí, lo que dije en algún momento es algo que yo siento de Rodolfo. Que él es un hombre, lo que nos pasa a lo largo de la vida, uno acumula un kilometraje, digamos, que te da sabiduría. Entonces yo dije, de pronto, Rodolfo tiene sabiduría. En algunas cosas le falta conocimiento, pero reemplaza ese conocimiento con su sabiduría y con una gran intuición que tiene Rodolfo, ¿ves? Eso es. Es mi lectura un poco de él, ya poniéndonos en un plano más humano, ¿no? Y mire, sobre eso de la austeridad, ¿ese ser un austero de él es su manera de ser o es un montaje publicitario? No, es su manera de ser. ¿Sí? Sí, yo cuando trabajo... Es humilde. Es humilde y cuando yo trabajo con una persona, ¿viste? Un principio mío es no disfrazo a nadie. Yo, por ejemplo, hoy lo veo a Gustavo Petro, que es un Gustavo que está con algunas nuevas incorporaciones a su personalidad en función de unos objetivos estratégicos que tiene. Disminuir el miedo que sienten hacia él, algunos sectores de la sociedad, ser más amable hacia la clase política, etc. Ok, Rodolfo trabaja desde lo que él es. Cuando yo trabajé con Gustavo, mis aportes a la campaña de él, etc. Fueron pensando en Gustavo como el hombre que es. Es un hombre con una gran inteligencia, etc. Todo el mundo sabe lo que es Gustavo, ¿no? Ahora, Ángel, ¿cuáles han sido los grandes consejos que usted le ha dado a Rodolfo Hernández como estratega y como asesor? Pues el primero es centremos la campaña en vos, centremos la campaña en Rodolfo Hernández y en Rodolfo Hernández tal cual es. Entonces, empezamos a establecer guiones. Una campaña se basa en... Mostrarlo como es. Claro, mostrarlo como es, Yamid, y con una historia. Vos lo primero que determinás es cuáles son los temas importantes de lo que hay. Entonces, se determina la corrupción, es algo que está impregnando todo y dificultando, digamos, la posibilidad de realizar grandes cambios en el país. Ahí tenés un punto de agenda. Entonces, vos decís, este es el tema, ¿qué voy a decir sobre este tema? Y la tercera, ¿cómo lo voy a decir? Entonces, una vez sintonizados en el tema central de la campaña, de la estrategia, empezamos a trabajar los otros. Y como tengo esa relación tan natural con Rodolfo, esto fue un fluir muy natural también. Ahora, yo te quiero decir algo que se lo digo a mucha gente que me pregunta sobre esto. Yo tengo una cosa que es, nunca trabajo para otra persona. Yo trabajo con esa otra persona. Eso establece un plano de igualdad. En esa igualdad, mi cabeza le ayuda a la cabeza del otro. Y la cabeza del otro me ayuda a la mía para poder ver más cosas. Así trabajo con Rodolfo. Pero, a ver, Ángel, lo que dice Rodolfo Hernández, ¿es lo que él cree o es una acción también de Zulia como estratega? Es lo que Rodolfo cree, siente que así deben ser las cosas. Entonces, esa bandera de la lucha contra la corrupción, ¿o es una acción publicitaria o es lo que él realmente cree? Es lo que él realmente cree. ¿Y esa será su bandera? Ese es el corazón de la propuesta de la parte. ¿Y de su gobierno, si es presidente? Sí, sí. La propuesta de él es, si limpiamos al Estado de la corrupción, si limpiamos del sobrepeso de las cuotas burocráticas y demás, no hay necesidad de hacer grandes reformas tributarias y no hay necesidad de endeudar al país para poder hacer las cosas que necesita el país. Ese es el principio. Él es un ingeniero, por consiguiente, su cabeza es matemática, hace las cuentas y las cuentas le dan. Y él comprende que ahí está la clave prácticamente de todos los problemas que tiene Rodolfo. Entonces, cuando él dijo en alguna ocasión que el palacio de gobierno lo va a convertir en un museo, ¿eso es así? ¿O será una manera de decir, voy a mantener la austeridad? Bueno, pienso que Rodolfo quiso expresar, hay una necesidad de aportarle al país cada día más cultura, en todo lo que sea posible. Si los volardos se pudieran volver obras de arte, él intentaría volverlas, ¿viste? Pero él tiene claro una cosa, a él le gusta su finca de allá, de Santander, ¿no? A él le gusta estar donde está y vivir tranquilo en su territorio. Ahora, ¿cuáles son los defectos que tiene Rodolfo Fernández que usted trata de corregir? Pues, vos lo dijiste al principio, que es esa, digamos, exuberancia verbal en algunos momentos, ¿no es cierto? Sí, esto a veces es una cuestión de tener un poquito de, digamos, de medida en ese fluir. Es decir, particularmente cuando sabes que la otra campaña con la que estás enfrentándote va a utilizar cualquier cosa en que te pases de palabras en tu contra. Entonces, Rodolfo, como es tan el mismo, como es tan la verdad que Rodolfo es, y a veces se va en palabras y cae en algunas cosas, en decir algo que puede ser natural. De repente Rodolfo luego dice, uy, sí, Ángel, no, no debía haber dicho eso, porque se da cuenta que era algo que se pudo haber prestado una mala interpretación. Cuando él dijo en un momento, desde las vírgenes hasta las prostitutas o alguna cosa, quiso decir, incluir a todo el mundo. Lo hizo con una expresión desafortunada, evidentemente. Pero bueno, eso es lo más complicado que tiene Rodolfo. El resto, Rodolfo, es de verdad. Ahora, Ángel, en las encuestas están prácticamente empatados. Una encuestadora lo da él ganando, otra da Petro ganando, y las diferencias son mínimas. Mínimas. Pero mínimas. Sí, franja de error. Sí. ¿Usted cree que finalmente Hernández va a ganar y va a ser presidente? ¿Usted trabaja para los dos? Yo trabaja para los dos. En este momento, no es que creo, ¿ves? Yo pienso que Rodolfo gana, pero están súper parejos. Sí, pero cree que será presidente Hernández. Yo pienso que Rodolfo va a ser presidente por una cosa, él carga con una mística, ¿no es cierto? Que fue esa ola de emoción que hubo en la primera vuelta y que lo puso donde está. Ahora, Gustavo, de algunas cuantas maneras, ya es una figura del paisaje del país. Y yo tengo una metáfora que me parece que funciona perfecta. Rodolfo sigue siendo, como en las carreras de caballo, ese caballo que atropella desde atrás y que le contagia al país una emoción muy fuerte. Y aún la gente que apostó por el caballo que parecía que iba a ser el ganador, que en este caso era Gustavo, la gente se enamora del que viene de atrás. Y la gente se enamora de esa pasión que despierta el que viene de atrás. Ese es Rodolfo. Bueno, pues Ángel, muchas gracias por aceptar esta invitación. El hombre que se inventó la frase de Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Así es, amén. Muchas gracias por la visita. Gracias, amén. Y a ustedes, se la bien desgracia por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. Seme.